Así es, muchísimas gracias. En esta ocasión nos encontramos en el sector La Lechosa, perteniente al municipio de Villahermosa, en esta provincia de La Romana, donde un hecho bastante extraño, como si hubiese sido de película, donde una residencia de una humilde familia, la cual causó tremenda explosión debido a un supuesto alto voltaje. Bueno, yo puedo decirles que para mí fue fuerte. Porque nosotros estábamos acostados y cuando mi esposo me llama y me dice, ¿estás durmiendo? No, levántate, coge y sal con el niño que se nos está quemando la casa. Cuando yo vi el mueble que hay en la puerta, que estaba prendiendo, yo me volví como loca y salí corriendo. Gracias a Dios que pudimos abrir la puerta de la cocina y salimos por ahí. Así me puse a llamar a la gente y a llamar a Jesucristo para que vinieran a ayudarme a apagar el fuego. ¿Qué esperan ustedes de este municipio de Villahermosa o de las autoridades de la provincia de La Romana? Bueno, lo que estamos esperando es que ellos nos presten una ayuda porque usted sabe que aquí hay una pérdida costosa y nosotros los recursos son pocos, no tenemos recursos para esto. Aquí la nevera se me quemó y se me da, como usted puede ver, todo lo que hay destruido, piso y de todo, usted sabe lo que cuesta todo. También se puede observar como este póster de tendido eléctrico empieza a lanzar su llama próximo a esta residencia. También debemos resaltar que durmiendo había un niño, el cual gracias a la solidaridad de los vecinos, pues nada humano que lamentar, pero sí no se salvó ninguno de los ajuares de esta residencia, de esta humilde familia en el municipio de Villahermosa. Eso es un sube y baja que se va y vuelve, va y vuelve y cuando usted ve que esto sucedió fue porque un alto voltaje disparó, no sé, que se puso que cuando uno estaba dormido en la candela ahí, estaba por aquí que uno tocaba y eso estaba caliente, toda la pared caliente, porque fue que el alto voltaje abarcó parece todos los circuitos de la corriente. Bueno, eso está malo, muy malo, aquí esta luz se va, vuelve, viene hasta cinco y seis veces y cuando viene, viene que los bombillos no los prende y antes de ayer hizo así, subió y explotó el bombillo. De mi parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información directamente desde el municipio de Villahermosa, en esta provincia de La Romana, en un reporte especial, Manuel Peralta.